La toma con la mano Facundo, pero se la regaló a los de Peñarol Y la vuelve a tomar ahora Jonathan Rack, que pasa a la mitad de la cancha Duda, dice, mejor voy para atrás, ahí está más segura la pelota La toma a Dazilueira, que ahora sí pasa a terreno ofensivo Largo paso al medio para Núñez, la sacaron Y ahora la tiene Juan Ramos, atención, la dejaron atrás en dirección Del número 22, se meten dentro del área, viene para Rivero La tocaron a fugir al centro de Ramos Gol, se rechazó Plaza, el tiro desde afuera, gol Gol, gol de Peñarol, gol de Milán Apareció después del rebote, la mandó apretadita contra el palo Para decir que gana Peñarol 1 a 0 Estaba yendo arriba, y ahí salió, apareció el primero Gana el mancha 1 a 0, apareció Pedro Milán Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y después de varios rebotes le quedó servido para que Milán Fundiera esa pelota entre piernas del conjunto Pata Blanca Que nadie podía sacar esa pelota y suave Iba ingresando en la red Y decretó el primer tanto del conjunto Carbonero Y este sí fue un buen corte de Álvarez Wallace Que se metió entre los zagueros Que se apoyó muy bien en Juan Manuel Ramos Este levanta el centro, exige Hernán Rivero rechaza mal el zaguero Que es heredia, el hombre de Plaza Colonia Que la deja bollando afuera del área Y entra el lateral derecho Carbonero Pedro Milán, que con la pierna izquierda Desde afuera del área, con remates Justamente desde el exterior Cuando el equipo de Plaza Colonia estaba bien cerrado Atrás, abre el marcador el equipo Carbonero Estás escuchando Fútbol Multimedia Por revoltevideosline.com.au Y la gran cadena de emisoras del interior del país